Este gran acervo es la riqueza que nos caracteriza y como usted lo dijo, tenemos los espacios en la ciudad, pero las piezas que encontramos en ellos son grandes piezas que vienen de todo el estado. Puebla es un gran estado con una gran identificación para todos los poblanos. Es nuestra raíz, decimos, es nuestro ADN, pero también es parte de nuestra cultura que nos han dejado, pues, gentes de la ciudad, porque este tipo de gentes es la que donó todas estas piezas. Pero sí están deteriorados, no se les ha dado una atención muy fuerte. Usted siempre nos lo ha dicho, que nosotros siempre en Puebla tenemos que tener lo mejor para los poblanos y lo mejor en nuestros edificios para que esto se resguarde. En este sentido, aquí lo estamos viendo, en este pequeño video, las condiciones generales en lo que está y ya tomamos medidas, hemos ahora rescatado algunos elementos para poder darles mantenimiento. Pero, señor Gobernador, medios de difusión y público en general, antes que nada, la verdad agradezco la atención para mostrar este primer informe sobre museos Puebla, que se me ha entregado por parte de nuestro personal de la Secretaría de Cultura y de los propios museos. Cada personal, cada lugar, cada gente que está en el museo, es la gente que nos está haciendo esta parte de inventarios. Puebla, nuestro estado, es un lugar incomparable, lleno de historia y tradiciones. Es donde, gracias a la fusión de culturas y gente, contamos con 11 declaratorias emitidas, con la UNESCO, en Patrimonio Material e Inmaterial de la Humanidad. Parte de este patrimonio lo podemos ver resguardado en 20 recintos museísticos y una biblioteca histórica. La conformación de estos acervos durante años se ha tenido como origen, gracias a la ciudadanía, académicos y coleccionistas, que han sido custodios de nuestra herencia pasada. Ellos comprometidos en la conservación y difusión de nuestros estados en distintas colecciones y objetos para disfrute de todos. Ejemplo de ellos es la fundación del Museo Regional Casa del Alfeñique, inaugurado el 5 de mayo de 1926, siendo el primer museo de Puebla y también a nivel nacional. Actualmente alberga una colección de 1.500 objetos artísticos e históricos, además de estar contenido en un bello edificio colonial, con decoración barroca única en su tipo. Son ejemplos vivos de la historia de la entidad desde el siglo XIX hasta la conquista. También en 1926 se fundó el Museo de la Cerámica y la Talavera en la maravillosa cocina de Talavera del Exconvento de Santa Rosa, con la finalidad de destacar la Talavera Poblana, misma que hoy es reconocida a nivel nacional e internacional como un patrimonio inmaterial de la humanidad. El Museo José Luis Bello González, el cual gracias al altruismo de Mariano Bello y Acedo, que donó su colección, donde hoy se exhiben más de 3.000 piezas reconocidas a nivel nacional, igualmente por las obras de arte que alberga y por el propio edificio que es considerado monumento artístico por nuestro propio gobierno. Estos espacios, junto con otros 17 museos, son custodiados por el gobierno del Estado, sin olvidar mencionar a la célebre Biblioteca de la Palafoxiana, nombrada Memoria del Mundo por la UNESCO. Estos espacios permiten ofrecer a los poblanos y a los visitantes una variada oferta cultural, desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista del arte y reconociendo a la cultura de cada siglo de los poblanos. Las vocaciones de estos recintos son muy diferentes. Resguardamos en ellos 128.000 objetos artísticos e históricos, desde piezas prehispánicas, códices del periodo de la conquista, por ejemplo. Tenemos en custodia el lencio de Guaquecholan, documento poshispánico que narra la conquista de Guatemala a mano de los poblanos de Guaquechula, aliados con los españoles, nombrado también Memoria del Mundo por la UNESCO. Además de que, de artes aplicadas, artesanías, documentos históricos, armamento, uniformes, de la historia del ejército en nuestro país y diversos objetos de gran valor patrimonial de las 32 regiones del Estado. Para difundir y conservar toda la riqueza patrimonial albergada en los museos, hay que conocerla a profundidad. Por ello, como usted nos lo indicó, a partir de la toma de cargo exactamente en el mes de agosto, realizamos una revisión exhaustiva del Estado que guardan los edificios y los acervos de cada museo, así como la regularidad de los trámites administrativos alrededor de las actividades y gestión de los propios recintos. Derivado de ello, y después de un análisis de cada uno de estos, hemos detectado una evidente falta de mantenimiento profundo, lo que equivale a que los propios edificios presenten humedades, malas instalaciones, fallas en la parte hidráulica y sanitaria, y obsoletas y deficiencias en sus elementos constructivos, que están en mal estado e instalaciones especiales, como sistemas de televisión, alarma, contra incendios, sistemas de aire acondicionado, elevadores con malos funcionamientos, y en algunos casos, ya obsoletos, las técnicas y sistemas de modernidad actual que deben tener este tipo de edificios. Se notó por nuestro personal que los mantenimientos no fueron los adecuados, simplemente dieron forma, una forma paliativa y no correctiva. Estas fallas que se dan en nuestros museos, no sólo son los del pasado, sino que encontramos graves irregularidades. Por ejemplo, la construcción del Museo de Evolución de Tehuacán y el Museo del Apodomir, sus construcciones presentan deterioros que en nuestra memoria y análisis se presentaron casi en el momento de su entrega, por lo que se deberían aplicar las fianzas correspondientes de vicios ocultos de cada contrato, a fin de solventar la problemática que en su momento esta acción se dejó sin ejecutar. En cuanto a los acervos, quiero comentar que se han identificado irregularidades que dañan el patrimonio cultural del Estado, lo que denota un saqueo sistemático del acervo, ya que al revisar los inventarios, hay un buen número de piezas sin localizar. Ahora, pongo algunos ejemplos. Un sello cilíndrico prehispánico de la colección Museo José Luis Bello González, que se encontraba en préstamo en el Museo Regional de Cholula, fue sustituido por una copia y el original se encuentra extraviado, o bien los relojes de bolsillo que se encuentran desarmados, a los que le retiró la caja y las manecillas en su mayoría de materiales preciosos, como oro y plata. Otros objetos artísticos han sido violentados, como un pendiente en el escudo inquisitorio de la colección del Museo José Luis Bello González, al que le fue retirada la montura de filí, grana de oro que tenía y algunas otras sustituciones de piezas originales, como losas que fueron cambiadas por elementos contemporáneos, bustos de músicos sustituidos con piezas modernas, en los cuales encontramos números de inventarios sobrepuestos que no corresponden a los del catálogo original. Otro ejemplo, en el Museo Erasto Cortés, se detectó un autorretrato copia de lo original que no corresponde a las medidas inventariadas, así como grabados que en un catálogo presentan una característica en su nomenclatura y en las piezas físicas contiene otras. Asimismo, se ha detectado que varios volúmenes de la Biblioteca Falvoxiana de verdad han sido violentados. En algunos faltan elementos o hojas de texto o imágenes que afectan las encuadernaciones. Uno de los puntos que llama la atención es la localización de colecciones que fueran supuestamente adquiridas y que no hemos localizado. Estas irregularidades se derivan del proceso de eficiente control y un mal manejo de colecciones, por lo que no paramos en la revisión y de comparar los inventarios con nuestras piezas existentes, lo que nos permitirá no ocultar las anomalías detectadas que se dieron mucho en las colecciones. Los acervos de cada museo son propios y si no existen los préstamos regulados, en cada uno de ellos son con comodatos y convenios de los mismos, estas colecciones pueden ser violentadas. Ahora estamos tratando de que estas disquepancias sean corregidas y las piezas de cada colección estén en su lugar, aunque insistimos, hay algunas irregularidades. En las bodegas del Museo Internacional de Barroca se localizaron piezas en el piso, algunas de las colecciones del Museo José Luis Bello y González, Casa Alfeñique y San Pedro Museo de Arte, sin listas de identificación y aún embaladas en plásticos de burbuja, lo que deteriora la parte de las piezas, lo que nos ha hecho efectuar un análisis temático de saber en qué parte del catálogo y número de inventarios se tienen que colocar y cuál sería su lugar dentro de cada museo. En el ámbito administrativo también hemos detectado irregularidades. En el Museo Internacional del Barroco se apertó un fideicomiso por 300 millones de pesos, mediante el cual se adquirirían obras de arte sobrevaluadas de casas de antigüedades inexistentes y representadas por las mismas personas, con dirección fiscal en un sitio que dudosamente se puede contener bienes de este tipo. Además de ello, se importó obra para exposiciones temporales con costos excesivos elevados, lo que llevó a pagar servicios innecesarios, lo que hemos modificado y actualmente trabajamos directamente con el personal técnico de esta Secretaría sin contratar a otras empresas. De igual forma, informo que derivado de la revisión y de los expedientes de contratos celebrados en los últimos años, el Auditor Externo notificó a la Auditoría Superior del Estado de Puebla y a la Secretaría de la Función Pública, el estado de 50 de ellos, que representan un monto de 16.7 millones de pesos, observados por no presentar información relevante y competente de acuerdo con la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos, ya que la dirección de museos pertenece a una OPD, la cual se manejaba de forma independiente. Actualmente, quiero decirlo, el consejo de esta se encuentra regulado por la propia Secretaría y por usted, señor Gobernador. También revisamos los pagos por el uso de una marca para la Casa de Música de Viena. Ahí se pagan casi 3 millones de pesos al año por un aval técnico y uso de nombre, si bien es importante la presencia de Viena por su relevancia histórica en la música, pero tenemos que revalorar el rescate y el reconocimiento en la música mexicana y en nuestras 32 regiones, y lo que es eso es lo indispensable. Otro caso tenemos detectado es el Museo de Tehuacán. Exigió la adquisición de 150 minerales fluorescentes y un meteorito, por lo que nuestro director de este recinto nos manifiesta el no encontrar dicho acervo. Sin embargo, algunos artículos coinciden con los propios de la colección en préstamo, por lo que se analiza esta irregularidad para detectar faltantes o sustituciones. Igualmente, se detectaron especies vivas en exhibición con un descuido evidente y sin las condiciones para estos seres. La política actual es el rescate de las mismas. Ya buscamos lugares apropiados para garantar su vida futura y tengan el control veterinario adecuado. Derivado de esos puntos de ejemplos, la Secretaría de Cultura sigue las líneas de la transparencia y la normatividad, por lo que se ha iniciado una serie de acciones tendientes a paliar estas problemáticas y regularizar los procesos. Y a fin de mantener un estricto control de las colecciones, se requiere devolver algunos objetos a sus museos, donde están las colecciones de origen. Estos son nuestros museos, es la historia de cada colección, es la historia de cada lugar, es la historia de Puebla. Esta medida ya se está implementando y la cual será de gran relevancia para lectura y entendimiento de nuestro aseo museístico. Actualizamos nuestros inventarios. No es nada más una acción administrativa, es mantener nuestro ADN cultural. Mejoraremos los procesos en el futuro de revisión y control de las colecciones y aseguraremos la salvaguarda de los bienes patrimoniales. Esta técnica será digital y precisa, y cada pieza contendrá su número de inventario. Y para que esto sea complementado y rescatemos de verdad el valor museístico de cada recinto, entre todos invitamos a aquellos ciudadanos o a aquellas gentes que en un momento han estado en contacto con estas colecciones, que tengan en su poder alguna de ellas, de estas obras que forman parte de los acervos estatales y que fueron sustraídas en algún momento a que se acerquen a nosotros, la Secretaría de Cultura, a fin de promover la devolución de dichos bienes. Por último, si queremos comentar que en el marco de algunas irregularidades administrativas ya comprobadas, se han presentado las denuncias correspondientes ante la Secretaría de la Función Pública. Derivado de la deficiencia de construcción de los museos de la evolución de Tehuacán, se presentaron ya las denuncias penales ante la Fiscalía General de la República, Delegación Tehuacán, así como la Fiscalía Especializada en Anticorrupción del Estado de Puebla, por el ejercicio deficiente de los recursos federales asignados a dicha obra, por parte de los contratistas y para quienes, aquellos que emitieron la detención de las fallas públicas. Así como en este mismo recinto, las irregularidades del acero museístico y de las especies vivas que ahí exhiben. Para finalizar, señor gobernador, quiero destacar que los museos de Puebla pueden ofertar exposiciones de gran calidad y mostrar el gran patrimonio del que orgullosamente somos herederos. No tenemos que gastar millones de pesos. Ejemplo de esto fue la exposición última, La Historia de México en 30 Obras, en San Pedro Museo de Arte, con un guión curatorial fundamentado en la historia de nuestro país, en donde se exhibieron obras cumbres de nuestras propias colecciones. Hoy, el destino nos hace custodios, por lo que debemos corresponderle a la sociedad mediante acciones concretas, conservando y difundiendo nuestro patrimonio, ofreciendo servicios culturales de calidad, siendo un gobierno que trabaja por y para la gente. Por ello, estamos haciendo cambios en la estructura, en la difusión y en la promoción, valorando primeramente nuestros acervos, difundiéndolos a niveles nacionales e internacionales y que la gente reconozca que Puebla sigue siendo la ciudad de la cultura de México. Muchas gracias. Gracias, secretario.